qué tal mis amigos cómo están vamos a ver algunos trabajos que hemos hecho esta semana hemos estado el primer día en la feria de jockey plaza armando un stand ahí con nuestros amiguitos de decor stand de nuestro gran amigo marco antonio el único el único vean es un diseño que ellos elaboran desde un inicio y ya nosotros nos apoyamos en la parte eléctrica acá hemos hecho e instalación de reflectores e instalación de led con su fuente ahí pueden ver el acabado hemos colocado el tablero en palme borneras y nuestro día número 2 en la agraria en la molina otro están otro diseño diferente ya en este diseño y hemos trabajado otras cositas ya este hemos puesto dicroicos con conexión directa a luz neón luz led también hemos colocado para el counter que está ahí reflectores en la parte alta ha sido una semana de feria hemos estado en feria ahí pueden ver si nuestro día número 3 también hemos estado en la grade de la molina con un pequeño corte de luz y así quedó así quedó el armado de la estructura el pegado de vinil instalación de televisores también hemos utilizado led con su fuente dicroicos reflectores para la parte del panel posterior todo iluminado con su tablero eléctrico con todas las medidas de seguridad vean el diseño vean el juego de luces quedó muy bonito nuestro día 4 también en la agraria hemos estado trabajando a full haciendo empalmes sin ninguna distracción perdón este algo de distracción ahí hemos visto también el costadito no están jugando los de lolo fernández esa gente bueno nosotros seguimos trabajando porque si no nos descuentan y bueno ahí está una semana de arduo trabajo terminamos cansados pero satisfechos con con el trabajo final no acá es el estado más grande que hemos armado 10 metros de largo con bastantes dicroicos reflectores luz neón bueno muchachos hasta luego gracias